Un detenido y un lesionado fue el saldo de un aparatoso accidente ocurría el día domingo por la mañana sobre la carretera transísmica a la altura de la colonia deportiva en Salina Cruz, Oaxaca. Presuntamente el conductor manejaba en aparente estado de ebriedad, por lo cual perdió el control de la unidad de motor modelo Mitsubishi, en donde viajaba en la parte trasera otro hombre, quien debido al fuerte impacto con el que se proyectó contra un poste de alumbrado público, este quedó atrapado entre los fierros retorcidos de la unidad. Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, Guardia Nacional y Policía Vial Estatal, así como bomberos, quienes con la herramienta conocida como la quejada de la vida, cortaron los haciendos de este vehículo para poder liberar al hombre en donde ya lo esperaban los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y Comisión Nacional de Emergencia, quienes de inmediato le veneraron los primeros auxilios pero hospitalarios para posteriormente trasladarlo al hospital más cercano para su valoración médica correspondiente. En el lugar fue detenido el conductor presuntamente responsable de este accidente y remitido a los separos municipales, donde más tarde se sabría sobre su situación jurídica. Hay que resaltar que debido al fuerte impacto del poste fue derribado, por lo cual varias familias se quedaron sin el suministro de energía eléctrica. Con información de Juan Pablo Cuevas, Meganoticias.